Tómala, tómala ¿Por qué no la tocas hacia atrás? ¡Morazo! ¡Chiquicho, por Dios! ¡Tenganse el albón! ¡Pendejo! ¡Pendejo! La cagó el portero La cagó el portero ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Alguna cosa que sí! ¡Aquí no sale, Torito! ¡Ya nomás eso faltaba! ¡No, si vuelven a ti! ¡Se vendían defensa!